La resurrección del Señor La resurrección del Señor La resurrección del Señor La resurrección del Señor La había olvidado Así que lo que implica es que ya la sabían Y por eso es que dice Entonces se acordaron de su vida Así que el tema o el título que le quiero poner a estas palabras A este mensaje corto Es lo que dijo un hombre en una ocasión Un hombre de apellido Edman Dijo en una ocasión No te olvides en la oscuridad Lo que Dios un día te dijo en la luz De eso se trata Esta mujer se le había olvidado las palabras que Jesús les dijo en la luz En el día de la oscuridad En el día de la angustia En el día de la tristeza Se olvidaron de lo que el Señor le había dicho un día Cuando estaban en pleno gozo En plena alegría En la presencia del Señor Así que recuerda No olvides en la oscuridad Lo que el Señor Lo que Dios te dijo un día en la luz Es interesante porque el Señor fue claro con nosotros El Señor En nuestra experiencia de vida Dios fue claro El Señor fue claro Cuando usted por ejemplo busca Una palabra que nunca se nos olvida Es cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan Capítulo 16 Verso 33 Verso 33 Jesús nos dijo en esa ocasión Unas palabras que siempre tenemos que tener presente Entonces Jesús dijo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz Y Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción Cuántos no se acuerdan de eso Cuántos no recuerdan esa palabra Cuántos no la conocen Pero en el momento de la aflicción Se nos olvida la otra parte Siempre acuérdate de las otras partes Acuérdate del contexto Acuérdate de terminar la oración De cada palabra de Dios Porque en la palabra de Dios Siempre habrá una realidad Pero habrá una verdad La realidad es que tendremos aflicción La verdad es lo que sigue Jesús dijo Pero confía Yo he vencido al La palabra aflicción Ustedes saben que tiene que ver Con tensiones Angustia Tripulación Adversidades Penas Todo ese tipo de experiencias Que vivimos En este mundo Pero siempre Recuerda la verdad Esa es la realidad La realidad que vivimos En este mundo Es que vamos a tener Aficiones Adversidades Situaciones Experiencias Que nos van a traer Dolor Sentimiento Tristeza Sí Eso es inevitable Pero la verdad Es que en medio de todo eso Podemos confiar Porque como él venció También nosotros Podemos vencer Todas estas situaciones El apóstol Pablo Fue claro Cuando usted va al Libro de los Hechos Capítulo 14 Verso 22 Mire que interesante Cuando Pablo está En sus viajes Misioneros Convirtiendo gente Al evangelio Es interesante Que los contextos Pablo está siendo apedreado Es en el momento Donde Pablo Casi pierde la vida Por ser apedreado Pero se levanta Se fortalece En el Señor Y vuelve a predicar Vuelve hacia adelante Vuelve a ser un hombre Resiliente Fortalecido Como lo hacemos nosotros Como es esta casa Que siga hacia adelante En medio de las situaciones Y dice el verso 21 Del capítulo 14 Y 22 Después de anunciar El evangelio Aquella ciudad Del apóstol Pablo Y de hacer Muchos discípulos Volvieron a Listra A Icono Y Antioquía Mire el verso 22 Confirmando los ánimos Oiga bien Este texto Mire lo que está haciendo El apóstol Pablo Porque esto no es cuestión De convertir a la gente Esto no es cuestión De decirle a la gente Dios es bueno Solamente Hay que decirle también La realidad de vida De lo que cuesta Este evangelio Ese es el problema De la iglesia Del siglo 21 Yo siempre tengo Que mencionar eso hermano Porque no es lo que Quizás se está predicando Y se está transmitiendo Y se está llevando Un mensaje En muchas de las iglesias De este siglo 21 Mire lo que dice El apóstol Pablo Confirmando los ánimos Los ánimos De los discípulos Exhortándole A que permanecieran En la fe Diciéndole Es necesario Y esa es la palabra Clave que yo voy a usar Como se la dijeron Los ángeles Aquellas mujeres Es necesario Como mismo Jesús dijo Es necesario Que yo pase estas cosas El apóstol Pablo Le es claro A los que siguen Este camino Y este evangelio Es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Usted dirá Wow Eso es así Pues si La realidad Es que es así Es un camino De gozo Es un camino De bendición Es un camino De mucha Alegría Es un camino De muchas bendiciones Si Pero el detalle Es que no podemos Dejar a la gente Enseñándoles Que solamente Que solamente Van a recibir Bendición 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 Y bendición También experimentarán Tiempos Y momentos Inesperados Difíciles De mucha De mucha Tribulación De mucha experiencia Donde Donde se probará Realmente Donde está la fe Por eso Por eso Que el apóstol Dice Les exhortó A que Permanecieran En la fe Que es Permanecer En la fe Permanecer En la fe Es El discípulo Es uno que aprende Bajo la dirección De un maestro Permanecer En la fe Es mantenerse Sin cambio En este En medio De lo que pueda Suceder De lo Es Mantenerse Sin cambio En el mismo lugar Teniendo La misma calidad O la misma postura Y la tribulación Usted sabe lo que es Una tribulación Es 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 Adversidad Adversidades O algo que tú Vas a padecer Así que El apóstol Pablo Le fue claro A sus discípulos Yo como pastor Del siglo XXI Tengo que ser claro A los que me siguen Y a los que Los que oyen Lo que yo predico De la palabra de Dios Si hay caminos buenos Si hay caminos de bendiciones Pero como creyentes También si Vamos a pasar Situaciones No estamos exentos El ser cristiano No es que No nos va a pasar nada No es la realidad No fue No fue un engaño Jesús fue claro La Biblia es clara En los apóstoles Del primer siglo Fueron claros Lo que pasa es que Eso va a tener Un término No importa lo que pase Lo importante es Ver la verdad Recuerde Que le hablo de la realidad Pero tenemos que terminar Con la verdad Cuál es la verdad La verdad es como lo dijo Por ejemplo El apóstol Pedro En primera de Pedro En su primera carta Capítulo 4 Verso 12 Vaya conmigo Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 12 Miren lo que dice Miren lo que dice El capítulo 4 Del verso 12 Del libro O de la carta de Pedro La primera carta Otro apóstol Que dijo la verdad Si esta gente Yo ahora pensando Eso me llegó Eso me llegó del cielo Este pensamiento Si estos apóstoles Vivieran en el siglo XXI Si estos hombres de Dios Que predicaron en el siglo I Estuvieran en el siglo XXI Que difícil sería para ellos Traer la palabra Como Dios se la dio Pero aquí estoy yo Y aquí está esta iglesia Para representar Lo que dice La palabra de Dios Que está escrita Desde los tiempos Del siglo I Para yo traer Lo que dice La palabra En el siglo XXI Sin acomodarla Sin frustrarla Sin adornarla Sin manipularla Sin hacerla linda La verdad de Dios Como ustedes me conocen Y como es Miren lo que dice Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 12 Amados No se sorprendan Del fuego de prueba Amados Está hablándole a cristianos Recuerde que Todas las cartas La gran mayoría De las cartas Por no decir todas Son dirigidas A cristianos Todas las cartas Del apóstol Pablo Las cartas Son dirigidas A creyentes Oiga bien No se le olvide Ese detalle Amados No se sorprendan Del fuego de prueba Que lo ha Sobrevenido Los evangelios Fueron claros Y se supone Que la iglesia Del siglo XXI En vez de estar Entreteniendo a la gente Y haciéndole a la gente Vivir una vida Ilusoria De lo que es El evangelio Le estés diciendo Le estés diciendo A la gente Por eso es que Cuando se caen Por eso es que Cuando tienen Unas experiencias Como esta No saben sostenerse Porque no tienen La otra verdad Yo recuerdo Lo voy a decir Lo voy a decir La persona Pero yo recuerdo Hace muchos años Habrá Que había una persona Que iba a una iglesia De prosperidad Había una iglesia De prosperidad Y yo recuerdo Que esta persona De tiempo en tiempo Dejaba de ir A esta iglesia Porque decía Steven Yo no prospero Yo veo que Todo el mundo Prospera Y tienen dinero Y tienen negocio Y a la iglesia Que yo voy Pues dicen Que si uno da Y si uno Y si uno Sigue dando Dios va a multiplicar Y voy a vivir bien Y ella Y esa persona decía No No Yo no veo eso en mí Sigo igual Tengo las mismas situaciones Tengo Porque le crearon Una falsa esperanza De lo que es El evangelio El evangelio Hay que hablar Lo esencial No las añadiduras Y hoy el siglo XXI Habla de las añadiduras Y deja lo esencial Y lamentablemente A esta persona Estuvo así Estuvo así Inestable Inestable Porque Lo que buscaban No era No era lo esencial Era Lo que se predicaba Hay lo que se Enseñaba Lamentablemente Eso es lo que está pasando En muchas iglesias Del siglo XXI Así que El apóstol Pablo dice No se sorprendan Como si alguna cosa Extraña les pasara Mira el verso 13 Si no Gócense Por cuanto son Participantes De los padecimientos De Cristo Lo que mismo Que Cristo dijo Que era necesario Que el pasara Y que nosotros Como sus seguidores También Lo pasara No Si no Alégrense Y gócense Por cuanto son Participantes De los padecimientos De Cristo Para que también Aquí está la verdad La realidad De que vamos a padecer La realidad Que son las pruebas Las situaciones De fuego Pero No te olvides De la palabra final Que siempre El Señor nos da De la verdad Dice Si no Que Los padecimientos Serán Para que también En la revelación De su gloria Ustedes se gocen Con gran Alegría Así que Interesante Lo que el apóstol Pedro está diciendo En el contexto Que podamos Comprenderlo Nosotros En nuestra En nuestro Alcote Y en nuestra Y en nuestra Cultura O en nuestra mente Es lo que está diciendo Es Que las pruebas Son necesarias Para que al final Lo que producen O lo que tienen Como resultado Es que nosotros Debemos gozarnos Con alegría Miren que interesante Porque sabemos Que cada Prueba Que sea necesaria En nuestra vida Conforme a lo que vivimos Conforme a nuestra naturaleza Y conforme A lo que Lo que es la realidad Del ser humano Lo que nos debe A nosotros Como hijos de Dios Como hijas de Dios Como siervos y siervas Del Señor Es que Nuestras pruebas Producen en nosotros Dijo el apóstol Pablo Un eterno Mayor Beso De gloria Porque Son en las pruebas Donde nosotros Fortalecemos Nuestra vida espiritual Nos llenamos De fe Dependemos De Dios Y confiamos En el Señor En medio De las situaciones Que podamos Enfrentar Así que Él dice Mire Alégrese Alégrese Así que Si alguno Padece como cristiano Dice más adelante No se avergüence Si no Glorifique A Dios Por ello Interesante Así que Del libro Del apóstol Santiago Mire lo que Él dice Rapidito Empezando la carta Verso 2 Verso 2 Dice Hermanos míos Recuerde que Le escribe A cristianos Hermanos míos Tened por Tened por Sumo Gozo Cuando estén Y se Hallen En diversas Pruebas Así que Si yo te pregunto A ti Estás pasando Por pruebas Sabes lo que Yo te voy a decir Que dice la palabra De Dios Sabes lo que Dice el apóstol Santiago Inspirado por El Espíritu Santo Tenlo Por sumo Gozo Si estás pasando Por pruebas Eso es lo que Yo te tengo que decir Conforme a la palabra De Dios Tenlo Por sumo Gozo Cuando estés Pasando por Diversas pruebas Porque las pruebas En el cristiano Las pruebas En el creyente Mire lo que hace El apóstol Santiago Inspirado por El Espíritu Santo Sigue hablando Sabiendo que La prueba De vuestra fe Produce paciencia Hay pruebas En tu vida Que te van a Producir Paciencia Mire que interesante Dice Mastenga la paciencia Su obra completa Cuando se desarrolla Esa paciencia Por medio de esa prueba Dice Para que seas Perfecto Y cabal Sin que te falte Cosa Alguna Y si te faltara algo Santiago Huelve y lo completa Diciendo en el versículo Cinco Y si alguno Tiene falta de sabiduría Pidal a Dios El cual la da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Dado Así que interesante Estás pasando por prueba Siéntete gozoso Estás pasando por prueba Declara lo que dice La palabra de Dios No se te olvide En la oscuridad Lo que Dios te dijo En la luz Que el gozo Del Señor Es tu fortaleza Eso es lo que Él te dijo Y tienes que acordarte Que Él estará contigo En la angustia Que Él no te va a dejar Que Él no te va a desamparar Que contigo estaré Acuérdate de esas palabras Que Él te dijo un día Y que quizás hoy Estás en prueba Quizás hoy Estás en oscuridad Como aquellas mujeres Quizás estás en pena Quizás estás en tristeza Pero que cada palabra Del Señor Traela a la memoria Acuérdate de ella Y como aquellas mujeres Que cuando se acordaron De sus palabras Entonces todo cambió Porque cuando se acordaron De sus palabras Entendieron Que Él iba a resucitar Cuando se acordaron De sus palabras Jesús le había dicho Yo voy a resucitar Yo voy a volver a la vida Yo voy a vencer Yo voy a restablecer Y voy a conquistar Por ustedes Por amor Todo lo que yo voy a hacer Para que ustedes puedan vivir En salvación En paz Y en seguridad Ellas se acordaron De aquellas palabras Que un día El Señor les dijo Acuérdate siempre De las palabras Que el Señor te dijo En medio de tu día triste En medio de tu situación En medio de lo que estés pasando Yo hoy Te voy a traer ¿Verdad? Los diez mandamientos Que nunca te debes Olvidar Los diez Esos son Esos son Son los que yo ¿Verdad? Pude Pude traer O estoy tratando De resumir ¿Verdad? Para que ustedes Nunca se olviden De estos diez mandamientos Diez mandamientos Que no debemos olvidar En los días difíciles En los días de oscuridad En los días malos En los días donde Vienen inesperados A nuestras vidas Pero son diez palabras O diez mandamientos Así, ¿verdad? Por así decirlo Que nunca te debes olvidar Cuando estés pasando Por diversas pruebas Por adversidades Por situaciones Para que esas diez palabras Esas diez expresiones O esas diez afirmaciones De su palabra Te fortalezcan En el día de la oscuridad Número uno Que Dios es bueno Dios es bueno No importa lo que usted Y yo pasemos En esta tierra Dios es bueno Número dos Que Dios es un Dios amoroso Es el Dios que te ama Y que por amor Él estará contigo Y por amor Se manifestará En tu día difícil Número tres Que Dios es misericordioso Que aun cuando Nuestras pruebas Son a consecuencia De nosotros mismos Que aun cuando Nuestras pruebas Y nuestras consecuencias Son producto De nuestras acciones Con todo Dios manifiesta Su misericordia En medio De lo que podamos Estar pasando Así que Número tres Que Dios es misericordioso Número cuatro Que Él conoce Todos los detalles No te olvides Nunca en tu experiencia Que Él conoce Todos los detalles Que a Dios No se le escapa nada Y a Dios No se le sale nada De sus manos Así que Dios conoce Todos los detalles Y como Dios No se le escapa nada Número cinco Que Dios tiene el control Que Dios tiene el control De todas las cosas Así que no te olvides De tu experiencia difícil Que Él tiene el control Que tú puedes confiar Que Él tiene todo Bajo control Y que Él sabrá Él hará Y Él sabrá obrar A tu favor En medio De lo que estés pasando En la vida Número seis Número seis Que Él tiene la salida Lo dije el domingo pasado Y me gusta traer mucho Ese texto De 1 Corintios 10.13 Donde dice Que lo voy a repetir otra vez Porque a mí me encanta Yo me gusta Tener ese texto Siempre en mi mente Para que yo Poder entender Que Dios no es injusto Y que Dios No va a permitir Que yo pase algo Que no pueda Porque si no Dios sería injusto Y este texto A mí siempre me llena Y siempre lo tengo En mi mente 1 Corintios 10.13 No les ha sobrevenido Ninguna tentación Prueba O debilidad Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no les dejará Ser tentado Más de lo que pueden resistir Sino quedará Juntamente Con la tentación Con la prueba Con la situación La salida Mire lo que dice Sino que Dios Les dará Así que Número seis Dios siempre tiene Una salida Para tu situación Dios siempre Les dará Juntamente Con la situación O la tentación La salida Para que puedan Soportar Así que Dite a ti mismo Lo que estoy pasando Lo puedo soportar Porque como hijo De Dios Y como hija de Dios Él no va a permitir Que lo que yo pase En esta vida Lo que yo viva En esta vida Yo no lo pueda pasar Así que como lo puedes pasar Lo puedes soportar Puedes recibir La fortaleza de Dios Y más aún La verdad es que En algún momento Dios tiene la salida Para que puedas salir De esa situación Y recibir la bendición De Dios La paz La seguridad Y la victoria En tu experiencia En tu prueba Y en tu adversidad Número siete Que Dios No te abandonará No importa Lo que estés pasando Hermano Que me oye Hermana Que me oye Dios nunca Abandona A un hijo Y a una hija Que confía Y le sirva a él Nunca Nunca Las palabras de Job Que las traje El domingo pasado Él en una ocasión Dijo Aunque yo me muera Yo sé que Dios Me va a atender Aunque yo me muera Yo sé que veré a Dios O sea que él decía Aunque Dios permita Que yo me muera Él no va a evitar Que yo pueda Estar en su presencia Porque él es El Dios Que me ama Él es el Dios Que no abandona A lo que ha creado Y más A los que han Recibido Y lo han recibido Como padre Y como señor Y salvador Jesús Número Número 8 Que Dios No te va a desamparar Una cosa es desamparar Otra cosa es abandonar Abandono Es que te deja la deriva Desamparo Es que aún Aún estando Te deja solo No Ni te abandona Ni te deja la deriva Ni tampoco Te va a desamparar Desamparar En el sentido Que vas a Proveer Todo lo que tú Necesitas Dios es el Dios Que provee Para cada una De nuestras necesidades Así lo establece Su palabra Y así lo creemos Nunca te olvides De esas palabras Que Dios Siempre va a proveer Lo necesario Recuerde Lo necesario Yo tengo que ser responsable Yo no te voy a decir Como muchos en la iglesia Del siglo XXI Que te va a dar de más Como les dije De la experiencia De esta persona Yo no puedo decirte Que Dios Te va a dar En abundancia Yo si te puedo decir Que Dios Te va a dar Lo necesario Y si te dan Abundancia Gloria a Dios Pero mi responsabilidad Es decirte Que te va a dar Lo necesario Conforme a las palabras Del hombre sabio Que están establecidas En Proverbios No me des de más Para que no te olvides Y no me des de menos Para que te reproches Dios siempre te dará Lo necesario Para cada día Si tú lo crees Ni la amén Ni acuérdate Que es palabra de Dios No es palabra mía Es una promesa de Dios Así que Hablando de eso Número 9 Que Dios siempre Cumplirá sus promesas Si Él lo dijo Él lo va a cumplir Esa es la número 9 Dios siempre Cumplirá Sus promesas Nunca te olvides De eso En medio de tu situación Trae a la luz Toda esta palabra Trae a tu memoria Y afírmalo Declaralo Toda esta palabra Y número 10 Es la más importante Todo lo que Dios hace Lo único que quiere Es salvar Tu vida Y tu alma Esa es la número 10 Esa es la esencial Todo lo que Dios hace Para ti Para mí Y todo lo que hizo Lo que hace Y lo que hará Es tratar Y buscar Que tú te encuentres con Él Que tú lo recibas a Él Como Señor y Salvador De tu vida Porque lo único que Dios quiere hacer Con todos los seres Que ha creado Por eso envió A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Para que Pudieramos tener Lo que Él quiere En cada uno De los que Él ha creado Salvarlos Y que sean parte De su reino Por siempre Y para siempre Amén Así que Así que Las 10 Dios es bueno Dios es misericordioso Dios es amoroso Dios conoce Todos los detalles Dios tiene el control Dios tiene la salida Dios no te va a abandonar No te va a desamparar Él cumple todas sus promesas Y Él quiere salvarte Es lo único Que dentro de todo Él quiere hacer Así que hermanos Con estas palabras Los dejo Nunca te olvides En la oscuridad Lo que un día El Señor te dijo En la luz Toda palabra que Dios Te ha traído a tu vida Hermano y a mi hermana Que me oyes Todas las promesas Que has recibido Todas las palabras proféticas Si son de Dios Son de Dios Créelas Que van a llegar Si no llegan Hay que evaluar Hay que evaluar Muchas cosas Hay que evaluar Muchas cosas Pero las que son de Dios Se van a cumplir Y si tú has creído En el corazón Que han sido de Dios Conforme a su palabra Que estén alineadas A su palabra Créelas Porque algún día Las vas a ver Algún día como Abraham Y como Sara Dios te va a visitar Para confirmarte Lo que Él Ha dicho Lo que ha establecido Y lo que Él Siempre dice Se va a cumplir Aún en medio Del día más difícil Y más oscuro Que podamos tener Así que En esta hora Estoy agradecido de Dios Por este tiempo Este es el día Que ha hecho el Señor A pesar de todo Nos vamos a alegrar Y nos vamos a gozar En Él Porque es el día Que Dios nos ha dado La oportunidad De experimentar Sus bendiciones Su bondad Su misericordia Su amor Su poder Y todo lo que vivamos Hermano Aunque sean Pruebas Aunque sean Situaciones adversas Aunque sean Experiencias de vida Que quizás No sean las que nos saquen En la sonrisa Flor de piel Como quieras Como quieras El día del Señor Y como quiera Dios Siempre estará Con nosotros Declarándonos Y acordándonos Sus palabras De que no importa Lo que pase Podemos confiar En Él Y podemos Declarar Lo que dijo El apóstol Pablo Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos ama Y como dijo El apóstol Pablo Lo quiero traer Porque lo tenía En nuestros apuntes Romanos 8 28 al 31 Todo obra para bien Así que Conforme a A lo que tú eres Una hija Y un hijo de Dios El apóstol Pablo Dice en Romanos 8 28 Todas las cosas Para los hijos de Dios Operan para bien Así que No hay razón Para que en medio De los tiempos En medio de lo que Podamos estar viviendo Nos arrinconemos Así que Hoy Le doy gracias Al Espíritu Santo Que me da la fuerza Me da el vigor Primero que todo De hacer esto De poder llegar a su casa Y de poder Transmitir Sin Él No lo hubiese hecho Sin su Espíritu Sin su poder Que es el que Nos hace Como dice su palabra El querer Como el hacer Por su buena voluntad Así que Si yo estoy aquí No es porque yo quise Es porque el Espíritu de Dios Puso en mí El levantarme El darme fuerza El venir aquí Usó otros medios